Aquí la gente llegando a la catarata del Tirol. Melani sonríe. Muy bien. Vamos. Se escuchan ruidos, se escuchan ruidos. ¿Qué será? ¿Será la catarata? Ahí debe estar, hija. Vamos llegando, vamos llegando. Melani está buscando a su mami. Vamos llegando. Se ve en la catarata. Allá está Marte bañándose. A ver, Miriam, ¿otro? De acá, ahí nomás, ¿no? Ajá. Este tipo acá que sale más que... Eso te digo, si te avanzas un poquito, más cerquita le está más. Con esto, con esto se cerca más cero. Este tipo va a bajar. No. Se está grabando, Miriam. Miriam, ¿cómo hago? Aquí la gente en la catarata. Marte está bañándose en una catarata bien grande. Sonríe, Marte. Aquí está Kevin también, de guía. Déjate ver, déjate ver. Kevin. Sonríe. Esta es la catarata más alta de San Ramón. Es el Tirol. Si se dan cuenta, seguimos subiendo, seguimos subiendo, seguimos subiendo y llegamos hasta el cielo. Bajamos, bajamos. Excelente. Sonríe. Muy bien. Allá la gente esperando a los... Sonríe. Sonríe. Está más gente posando. Todos son... Sí, son figuretis.